Antes de empezar con el video, quisiera que te pasaras por el servidor de Discord Y pues, aquí vamos a estar haciendo partidos de un jugador Desde la última vez, ya entraron más personas Estoy muy agradecido con todos ustedes, con todos los que están aquí Aquí incluso pudimos contactar, bueno, pude contactar con MightyZang Que es el creador de los Hunter Server Para que nos dejara usar su servidor OpenVPN Para que esto sea más fácil y no tengamos que usar Hamachi El link también del tutorial para que jueces en línea Te lo voy a dejar en la descripción o si no, en una tarjetita Únete, tenemos un tutorial multijugador, un canal de descargas E incluso una fragua universal Todo esto para que mejores tus equipamientos a un mayor nivel Así que bueno, ¿qué estás esperando? La comunidad de PC te está esperando a ti Ahí va ya, espera, eso no se dice en un... Hola, olviden ¿Qué tal gamers? Yo soy Monty Y hoy estamos en un nuevo video capítulo, episodio de la serie de Patapón 3 Pero esta vez estamos jugando en el modo online Me salió Gigantus Y vamos a cerrar la ventana Y pues como estamos online Vamos a probarlo con un compañero Ay, dice que se ejecuta lento No sé por qué de repente me empezó a ir lento Mmm... No sé Vamos a ver si es un afecta En la jugabilidad Espero que no ¿Qué tenemos por aquí? Posiblemente ganemos No sé No me fío mucho de su Kanogabang Entonces bueno Las misiones... Este tipo de misiones en el online son un poco más difíciles Así que... Pues espero que todo salga a la perfección Así que bueno Voy a llevar a Gremburo ahora Aunque... Ah, me debería llevar mejor al pinche Venga, salto No sé por qué ahora se me está pinches alentando Esto no es normal A ver Vamos a ver otra vez Sí, se está alentando mucho No sé por qué Pero bueno Vamos Vamos a cerrar Discord Listo Espero que ya funcione así Vamos a ver No, mucho lag No entiendo por qué Aquí vamos Esperen, no me... No me cause problemas Vamos a ver qué onda Aquí vamos Con todo Todo o nada Sale, güey Esperamos que todo salga bien Aquí vamos Soy mono al aturdimiento Así que ese es un... Un parote Ese men me la va a pelar Defensa, defensa, defensa No hay que confiarnos mucho ¡Oh, demonios! ¡Uy! Me bajó 358, creo Defensa cargada Espero que me dé con la defensa cargada ¡Uf! Lo bueno que me quita muy poquito ¡No me va a dejar atacar! Vale, 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 vale ¡Vamos! ¡Buen trabajo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Cuando jueguen en línea Siempre motiven a sus compañeros Así que bueno Vamos a activarlo de una vez Ya lo van a matar a nuestro compañero Así que... Vuelve a disparar, por favor Estoy seguro que a esa vez Si le vas a dar Bueno, está bien Creo que no ¡Vamos! Ese ataque Nunca lo vayan a brincar, eh Les hace demasiado daño Se volvió loco ¡Vamos! Aprovechando de que soy inmune ¡Ven acá, güey! ¡No, no, 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 no puede ser! ¡Pinches de golpes que tengo! ¡Te fuiste cargada! ¡Genial! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Sí se puede, sí se puede! ¡Uno más! ¡Bien! Antes de que matara a nuestro compa ¡Perfecto! Un cofre de oro ¡Bueno! Igual y nos dan un carro O algún casco que nos proteja muy bien ¿Qué es lo que quiero? Antes de entrar a la arena ¡Uh, nivel 10 no! A la... Al archienemigo de la contención ¡Ven a dar pura caca, güey! ¡Pura caca! ¡Así que bueno! Recuerden que el link Para el servidor de Discord Está en la descripción A lo mejor se los habré puesto también por aquí Al inicio del video O un pedo así, no sé Bueno, esa sería la segunda vez Nada más que la primera vez Creo que lo jugué solo Y esta vez quise jugarlo Dije, bueno, ahorita que está un compa conmigo Pues vamos a jugarlo entre los dos Y pues sí Espero que les haya gustado Espero que les haya entretenido Se hayan entretenido Ya se me olvidó el saludo Ya se me olvidó el pinche saludo ¡Chale! Pues bueno chicos Esto ha sido a todos Espero les haya gustado Espero se hayan divertido Es que de plano ya se me olvidó Tengo que ver otra Algún este Una despedida de mi video Así que bueno Yo soy Montik Y nos vemos en un próximo episodio Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!